Lanzamiento iniciado. Adelante, y no hay que temer a la sombra de la muerte ni de la tiranía, pues tu causa es la justicia. Solicitando un arma de apoyo. Facilizando ubicación. 100 metros. Tenemos equipamiento. 100 metros. Solicitando un ataque orbital. ¡Eso es, la democracia! ¡Muestra rara recogida! ¡Solicitando una bomba gel! ¡Solicitando una bomba gel! ¡Solicitando una armada! ¡Bespejad de la zona! ¡Muestra! Tengo una muestra. ¡Cargador vacío! ¡Cargador vacío! ¡Cargador vacío! ¡Recargando! Paquete adquirido, soltando paquete. Me escuparé del terminal. Paquete adquirido, soltando paquete. Paquete adquirido, soltando paquete. Muestra recogida. Paquete adquirido, soltando paquete. Pidiendo un armamento avanzado. Muestra rara recogida. Muestra recogida. Muestra recogida. Muestra recogida. ¡Nunca destruiréis nuestro modo de vida! ¡Pidiendo suministros! Señor Cató, noroeste, viernes. Noroeste, viernes. Te envíen a los barcos de la g Curia de la tarjeta. ¡Bien es tuya! ¡No es tuya! ¡Bien es tuya, no es tuya! ¡Por favor, no es tuya! ¡Gracias! enviando un águila ¡Libertad eterna! enviando un águila enviando un águila cargador vacío reforzando solicitud aprobada se han lanzado los refuerzos arma de apoyo ¡recargando! 200 metros 200 metros 200 metros 200 metros 200 metros 200 metros ¡Recargando! ¡Nuestra recogida! ¡Solicitando apoyo aéreo! Estructura de la colmera de terminidos destruida ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitando un arma de apoyo! ¡Solicitut aprobada! ¡Desplegando refuerzos! ¡Saltando un arma de correo! ¡Gracias! ¡Estoy ayudando! ¡Estoy atingidos! ¡Activando terminal! ¡Me ocuparé del terminal! ¡Solidando apoyo aéreo! ¡Muestra rara adquirida! ¡Muestra rara adquirida! ¡Muestra rara adquirida! ¡Facilitando ubicación! ¡Noroeste! ¡Lejos! ¡Muestra rara adquirida! ¡Bresa de túnel de bichos! ¡Muestra rara adquirida! 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 Pidiendo ataque orbital. Ataque orbital, entrante. Cargador vacío. Cargador vacío. ¡Cargador vacío! Terrible olas a la democracia. ¡Decargando! Enemigo de... Noroeste, 50 metros Soltando paquete Dispunición Siguiendo un armamento a Pantano Cargador vacío Arma de apoyo Paquete adquirido Soltando paquete Señalizando a papas Desplegando paquete de equipo Solicitando un arma de apoyo Suministros Solicitando apoyo aéreo Muestra rara recogida Estoy en ello Estructura de la colmena de Terminidos destruida Activando terminal Señalizando a papas Este, lejos Firmativo Firmativo Se ha cumplido la voluntad de la libertad Distracción a discreción Facilitando ubicación Facilitando ubicación Lejos Patrulla enemiga Este Marcando ubicación Estoy solicitando apoyo aéreo Estructura de la libertad 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 Señalizando ubicación Enemigos de él, sube 50 metros. Solicitando un ataque orbital. Suroeste. Solicitando apoyo aéreo. Solicitando apoyo aéreo. Entregando carga. Solicitando extracción. Justo en el objetivo. Pelícaro 1, regresando al punto de extracción. Asegurarte estar dentro del radio de extracción. ¡Por la próxima! ¡Tengo una muestra! Tiempo estimado, menos un minuto y 30 segundos. Tiempo estimado, menos un minuto y 30 segundos. Muestra gana actividad. Teniendo un armamento avanzado. Tiempo estimado, menos un minuto. Tiempo estimado, menos un minuto. Tiempo estimado, menos un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!